Nosotros normalmente tenemos convenios con gremios, con cooperativas. En este caso, la entrega en comodato de esta vivienda al señor Mancini es producto de un convenio que se ha firmado en la gestión anterior en 2015 con la cooperativa de vivienda ARA Santa Fe. Las viviendas son 22 duples que se ejecutaron en el Valle de Andorra y donde también interviene el municipio entregando los lotes. Es decir, que nosotros a priori de cualquiera de estos convenios, no solamente este, sino el de ATE o puede ser el de la UOM o el de AOT, ya sabemos que tienen una demanda específica. En este caso particular, este convenio que ya tiene 8 años, la construcción de las viviendas finalizó en 2019, se adjudicó a la totalidad del listado que propone tanto el municipio de Ushuaia como la misma cooperativa. ¿Por qué digo el municipio? Porque hay un decreto de adjudicación en donde se asignan lotes a estas personas. Había visto yo en los medios también que decían que esta vivienda era para veteranos de Malvinas. No es lo que figura nuestro convenio. Nosotros simplemente tenemos un convenio con la cooperativa donde dice que ellos ponen los postulantes, que obviamente, como nosotros tenemos un fin social, tiene que cumplir los requisitos, sobre todo de que no tenga otra propiedad. En el caso particular del señor Mancini, se cae una adjudicación de aquella adjudicación del año 2019, entonces la cooperativa nos pide que el postulante sea el señor Mancini y que lo evaluemos. En todo este año lo hemos estado evaluando. Esto es ajeno a que sea o no él de esta empresa o tenga que ver con el radar, porque es una situación formal que lleva a cabo las diferentes áreas del IPB. ¿Se entiende? Igualmente quiero aclarar que la vivienda no está adjudicada, está con comodato, porque todavía falta la instancia de que el municipio de Ushuaia le otorgue el lote. ¿Y en cuanto al monto que paga, que también se dijo que se le había hecho un descuento, ¿eso el IPB tiene alguna injerencia? Nosotros creo que para este tipo de viviendas cobramos algo así como 10, 110 mil pesos. Si es que existe alguna reducción de cuota, no la afirmo yo y no la evalúo yo como presidenta. La evalúan los diferentes sectores, áreas. Es una pregunta que también me hicieron en otro medio y no viene el expediente si es así. Pero lo que sí sé es que este comodato, este convenio no genera un compromiso por parte del IPB en otorgarle la vivienda efectivamente con un contrato de compra-venta, con una adjudicación, sino hasta que él presente la documentación que corresponde. Pasado el año de que él no presente la documentación, vuelve al IPB y pase al próximo postulante que esta cooperativa decida. Porque como te digo, a priori, se sabe que la demanda de este tipo de convenios no es de IPB, no es demanda general. Es diferente a las viviendas que nosotros generamos en nuestros propios lotes. Como te digo, estos lotes eran del municipio, el municipio los adjudica a terceros pertenecientes a una cooperativa y la cooperativa gestiona ante el IPB la construcción de la vivienda. Pero no se revisa si... Esto lo dijiste recién, el hecho de que las viviendas tienen que ser destinadas por una cuestión social. Se revisa que esa persona no tenga propiedades, pero no se revisa, por ejemplo, que tenga ingresos mayores a los que habitualmente un trabajador tiene. En lo que presenta... Una inversión jurada. Claro, y presenta un recibo de sueldo por algo así de 150.000 pesos, que nosotros obviamente revisamos con ANSES si es o no es, si es monotributista o lo que fuera, para definir si tiene o no ingresos para afrontar una cuota. Así que eso está formalmente analizado. Y está en el expediente, que también el expediente es público, lo puede ver cualquiera. Porque dentro de mis facultades, obviamente, yo solo afirmo las resoluciones o los contratos de compra-venta, inclusive las escrituras, pero estoy respaldada por el Instituto, que sinceramente tiene una seriedad que corresponde para llevar a cabo todos estos actos administrativos. Bueno, ¡Gracias! 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 Gracias.